Hola mis amigos, soy Ekaterina, la chica rusa, y bienvenidos a nuestro canal. Y si eres nuevo, no olvides suscribirse y activar la icona de la campanita para no perder nuevos vídeos. Amigos, hoy quiero hablar con ustedes sobre una tema como la prohibición de los testigos de nuevo en Rusia, o más bien contarles un poco la situación en nuestro país relacionada con este tema. Este es un tema muy delicado y de ninguna manera quiero herir los sentimientos de los clientes, sino simplemente compartir la situación en Rusia. Así que si no estás de acuerdo con algo, simplemente deja tu comentario qué piensas sobre esto. Y vamos a comenzar. ¿Quiénes son ellos los testigos de Genova? Para aquellos que no saben, este es un movimiento religioso basado en la Biblia. Sin embargo, es fundamentalmente diferente de otras religias cristianas. Las iglesias ortodoxas, católicas, católicas, griegas y protestantes no reconocen a los testigos como organizaciones religiosas. Los testigos de Jehová niegan la mayoría de los dogmas cristianos, incluida la creación del mundo, la inmortalidad de alma y la doctrina de la Trinidad. Fue fundada en los Estados Unidos en el año 1862. Muchos expertos consideran a los testigos principalmente como una pirámide financiera, ya que existen experiencias de los recién llegados constantemente involucrados. Otra prohibición estricta se aplica a la transfusión de sangre. Los participantes incluyen la posibilidad de transfusión de sangre, incluso si su vida o la vida de sus hijos depende de ello. Aplican esta regla con una prohibición bíblica y temen que la sangre de Santanás caiga en el cuerpo. Se requieren testigos para mantener la neutralidad política. No pueden participar en la campaña electoral y los eventos públicos. Prohibición districta de matar, incluso si es en defensa propia y le puede matar. Los miembros de este movimiento tienen prohibido tocar armas. Enova no puede ser servido en el ejército. Los reclutas eligen otras opciones alternativas para servir. Ellos niegan las fiestas. Los adjerentes no reconocen celebraciones religiosas, ni estatales ni personales. Excepción la tarde del Recuerdo de la Muerte de Cristo. Ellos consideran que otras fiestas son páganas, ya que no mencionan en la Biblia. En Rusia comenzaron a no gustarles desde que los testigos de Enova en las calles intentaron entregar revistas que describieron su fe o acudieron a la gente y tocaron el timbre con el deseo de hablar sobre la fe. ¿Y por qué se han prohibido las actividades de los testigos de Enova en Rusia? Durante las audiencias judiciales se afirmó que los testigos de Enova tenían signos de actividades extremistas, representan una amenaza para los derechos de los ciudadanos, el orden público y la seguridad pública. En octubre de 2016, el Tribunal de Moscú emitió una advertencia al Centro de Gestión de Testigos de Enova en Rusia por actividades extremistas. En el marzo de 2017, el Ministerio de Justicia presentó una demanda en la Corte Suprema, reconociendo a la organización como extremista y prohibiendo sus actividades después de las violaciones de la legislación anti-extremista reveladas durante las inspecciones. Los testigos regularmente tenían problemas con la ley, desde órdenes judiciales para prohibir detalles y liquidar sucursales hasta multas por almacenar materiales extremistas. En su decisión del 20 de abril de 2017, el Tribunal ordenó la liquidación inmediata de las 395 sucursales locales de los testigos en las religiones del país. Una ola de enjuciamientos penales se ha extendido por todo el país contra los seguidores de esta religión. 50 regiones de Rusia cubren casos penales contra los testigos de Enova. La organización religiosa Centro de Gestiones de Testigos de Enova en Rusia se ha incluido en la lista de asociaciones públicas religiosas cuyas actividades se han suspendido en relación con actividades extremistas. Dicen que los testigos de Enova son más peligrosas sectas que operan en Rusia hoy. Las actividades de esta secta que surgió en Estados Unidos están actualmente prohibidas o severamente restringidas en varios países. La secta está prohibida en 37 países. Los principales opositores de Enova son los estados islámicos. Irán, Irak, Arabia Saudita, Turkmenistán, Uzbekistán. Además, las actividades de la secta están bloqueadas en China y Corea del Norte y en algunos países africanos. Los países europeos donde los testigos de Enova están prohibidos son España y Grecia. Como resultado, en el año 2004, la comunidad de Moscú de los testigos de Enova fue liquidada por una decisión del Tribunal de Moscú. Las actividades comunitarias fueron declaradas ilegales. Los jueces incriminaron a los israelíes incitando al odio religioso, destruyendo las familias rusas y persuadiendo a los secretarios enfermos para que rechazaran la atención médica calificada. Luego se tomaron decisiones similares en relaciones con las comunidades en otras religiones de nuestro país. Representantes de la secta hasta el día de hoy comparecen ante el Tribunal por actividades extremistas. Una parte considerable de los folletos y libros de propaganda de la secta ahora se reconoce como extremista. Los estudios religiosos de ellos son más bien conocidos como una secta destructiva, que representa una amenaza real no solo para la salud espiritual de una persona, sino también para una física. Un ejemplo sorprendente de esto es prohibición de los miembros de la secta recurrente si es necesario, a un procedimiento médico como transfusión de la sangre. Como resultado, miles de testigos de Enova ya han perecido. Los niños también mueron, cuyos padres prohíben a los médicos realizar esta operación si es necesario. ¿Por qué los testigos de Enova son considerados una secta en Rusia? El término secta se aplica a esta estructura porque en su enseñanza los testigos de Enova utilizan el método de selecciones subjetivas de material de las sagradas escrituras, con el objetivo de justificar sus propias creencias religiosas. Los testigos de Enova no son cristianos porque no reconocen a Jesucristo como Dios, y en sus sermones defiendan activamente su propia posición, refiriéndose a textos de las sagradas escrituras que distorsionan las sabiendas. El estilo de la vida de los seguidores de esta secta está estrictamente regulado y está bajo el control total de los líderes de la comunidad. Los miembros de la comunidad se ven obligados a difundir las enseñanzas de esta organización y atraer nuevos seguidores. Los métodos para involucrar a los testigos de Enova en la organización se basan en el ganho de ciudadanos crédulos. Según los expertos, los métodos para influir en los seguidores de esta secta son psichotraumáticos, y en el caso que una persona abandone una organización religiosa, requieren una larga corrección para restablecer la salud mental completa. El control sobre las adherentes de la secta se apoya mediante la violencia psicológica, que los priva de su capacidad de resistencia. Por lo tanto, antiguos miembros de esta secta deben proporcionar la ayuda psiquiátrica y psicológica. En Rusia, en el momento de la prohibición, había 165.000 personas. En el pico de crecimiento de la secta en nuestro país, ocurrió a fines de los 80 y principales de los 90. Las personas desorientales por el colapso del Estado, que repentinamente cayó sobre sus cabezas con problemas económicos y sociales, buscaban al menos un rayo de esperanza. Y los educados interlocutores, con una sonrisa iluminada, llamaron a sus apartamentos, prometiendo el cielo en el futuro y una vida sencilla y comprensible entre personas de ideas afines ahora. La gente dio sus apartamentos y dinero a líderes de secta. Pero incluso esto resultó no ser el más peligroso. Es mucho peor que los testigos de Jehová no recomiendan a sus seguidores que se sometan a trasplantantes de órganos o transfusiones de sangre. Debido a esta prohibición, murieron varios niños que necesitaban el consistimiento de padres sectarios para llevar a cabo operaciones. En este contexto, la propaganda de exclusividad parece bastante inocente. Los hermanos y folletos que convencieron a los sectarios de que su religión estaba por encima de todos los demás se convirtieron en un precedente para iniciar procedimientos penales. Pero los asesinatos reales de personas cometidas por la secta, que prohíben la transfusión de sangre a sus seguidores, son aún peores. Como resultado, el tribunal consideró que la actividad de los testigos de Jehová era extremista. El 20 de abril de 2017, por decisión de la Corte Suprema de la Federación de Rusia, las actividades de la Organización Religiosa, Centro Administrativo de los Testigos de Jehová en Rusia y todos sus 395 sucursales regionales fueron reconocidas como extremistas y prohibidas en Rusia. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones judiciales y los arrestos de todos los organizadores de este movimiento en Rusia, los testigos de Jehová continúan sus actividades. Se reúnen legalmente en casas discretas y celebran ahí sus reuniones. Las búsquedas en sus apartamentos aún están en curso para encontrar la literatura prohibida. Fueron encautados los creyentes, junto con la literatura, tabletas y teléfonos. Los creyentes, después de las búsquedas, son llevados a interrogatorio del Departamento de Policía. Durante los interrogatorios, las fuerzas de seguridad preguntaron de los detenidos en qué dios creen, cuánto tiempo atrás y quién les enseñó esto. Después de los interrogatorios, los creyentes fueron liberados. 32 seguidores de esta comunidad religiosa, por su práctica religiosa pacífica, están tras las rejas. Al menos 313 personas están siendo investigadas o juzgadas, o condenadas por delitos extremistas en relación con su patripación en las actividades de los testigos de Jehová. De al menos 746 redadas en el lugar de residencia de creyentes, en más de 70 ciudades desde el año 2017, y más de la mitad son en el año 2019. Por organizar reuniones de oración o participar en el año 2019, 18 personas fueron condenadas, incluidas 9 a presión de 2 a 6 años. Amigos, así es como la situación en Rusia con los testigos de Jehová. Por el momento, esto sigue siendo un tema muy controvertido en nuestro país. Todavía hay muchos justicios y debates sobre esta organización. ¿Es posible prohibir a las personas todas sus creencias, ideas y sentimientos? Esto es a la vez imposible e inaceptable. Creo que solo el tiempo dirá cómo se resolverá este problema en Rusia. Y en este momento la situación es así. Ahora ustedes saben un poco más sobre Rusia y sus leyes. Y déjame por favor sus comentarios, si están prohibidos los testigos de Jehová en vuestro país. Y muchas gracias por ver este video. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like y hasta la próxima.